Muy buenas noches, comenzamos aquí el tiempo de información local y comarcal de Ferrol con una noticia como la de que el gobierno local de Ferrol, con el respaldo de Independientes por Ferrol, aprobaba hoy el protocolo a tres bandas que firmará con la Universidad y la Junta de Galicia. Este acuerdo permitirá que el campus universitario cuente con una residencia el próximo curso escolar en el Centro de Menores de Sotomayor. Estamos a viernes 24 de mayo y hay otras noticias que les presentamos en titulares. Maica García toma posesión de su acta de concejala. La Edil Popular llevará el Departamento de Turismo y trabajará para potenciar nuestra Semana Santa, las Pepitas y la Ruta de la Construcción Naval. El alcalde de Ferrol visitó el barrio de Santa Marina para hacer balance de lo realizado en esta zona de la ciudad. Los vecinos contarán próximamente con un parque biosaludable. El Arsenal de Ferrol ya cuenta con la medalla de oro de la Diputación Provincial de Acoruña. Se reconoce así su importante valor patrimonial y el desarrollo económico que supuso para la ciudad. El gobierno local de Ferrol, con el apoyo de Independientes por Ferrol, aprobó hoy el protocolo a tres bandas que firmará con la Universidad y la Junta de Galicia. Este protocolo permitirá que el campus universitario cuente con una residencia del próximo curso escolar en el centro de menores Sotomayor y la cesión de una parcela de 60.000 m2 en el Hospital Novoa Santos para la ampliación del campus en el futuro. La oposición votó en contra porque no lo tiene tan claro. Critican que no se construya la residencia en el Sánchez Aguilera y que el Consello ceda al Instituto Galego de Vivienda Solo dos viviendas en Recimil cuando hay familias que están esperando por un piso. Luz verde al protocolo de colaboración entre la Junta de Galicia, la Universidad y el Consello de Ferrol para mejorar el crecimiento universitario y dotar al campus de una residencia. La Administración Autonómica cede el antiguo centro de menores Sotomayor, hoy sin uso, que cuenta con 19 habitaciones para que a partir del curso que viene se pueda utilizar como residencia universitaria. La Consellería de Sanidad cede también espacio en el Hospital Novoa Santos para ampliar el campus en el futuro y el Consello, por su parte, cede a la Asunta dos viviendas tuteladas en Recimil y una parcela de 5.000 m2 para mejorar los servicios de atención al alumnado de Educación Especial del Terra de Trasancos. Pero este protocolo no contó con el respaldo de la oposición. PSOE, BNGA e Izquierda Unida apuestan por que la residencia se construya en el cuartel Sánchez Aguilera. Es una mala elección técnicamente al centro menor de Sotomayor, es una mala elección técnicamente por la ubicación que leva implícita a que se desbota un servicio social necesario no desmantelamiento xeral que se leva facendo desde los distintos gobernos de OPP de estas cuestiones sociais. Y además implica o fracaso das gestiones del convenio de defensa tanto en las cuestiones como Sánchez Aguilera. No están de acuerdo con que el Consello ceda viviendas en Recimil cuando el Instituto Galego de Vivienda Esolo tiene pisos de su propiedad en nuestra ciudad. Non deixa tampoco de chamarnos a atención, sobre todo, cando a Xunta de Galiza, a través do propio Instituto Galego de Vivienda Esolo, ten unha innumerable cantidad de vivendas no propio Consello e incluso existen vivendas a venta por parte da Xunta de Galicia, das que podería disponer sin necesidade que este Consello ceda ningún tipo de vivendas. Y dudan que el campus vaya a ampliar sus titulaciones en el Novoa Santos. Non amosa, esperemos que si o faga no seu día, si se fai ese convenio, non amosa ningún compromiso de investimentos no campus universitario de Ferrol. Non amosa ningún compromiso de investimentos. E non reflite ninguna garantía de posibilitar ese expansionamento, esa ampliación do mapa universitario. Desde o gobierno local lamentan que esta boa noticia para Ferrol non haia contado con o respaldo da oposición, un convenio que permitirá que o campus sea máis competitivo. Lamentar realmente que os grupos políticos do PSOE, Izquierda Unida e o Bloque se manifiesten en contra de que Ferrol cuente por fin con unha residencia universitaria, lamentar que estén en contra de buscar alternativas viables para favorecer o crecimento e a expansión de nuestro campus universitario. Creemos que en este caso son ustedes los que están mirando para el pasado. Nosotros, este gobierno, mira para el futuro. Maica García tomó posesión esta mañana de su acta de concejala. Llevará la cartera de turismo, un departamento en el que tendrá que trabajar mucho para potenciar la ciudad y para ello se precisa tener oficinas de turismo que no están operativas en estos momentos. Este será uno de los temas que primero tratará desde su departamento. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Así tomaba posesión esta mañana de su acta de concejala, Maica García. Desde hoy llevará el área de turismo, un departamento que conoce bien ya que es diplomada en turismo y lleva muchos años trabajando en una agencia de viajes. Llego con muchas ganas, muchísima ilusión y mucho respeto a la vez también. Y desde luego quiero posicionar Ferrol turísticamente como se merece. Tiene claro que para potenciar turísticamente la ciudad tendrá que apostar por nuestras tradiciones, como la Semana Santa declarar interés turístico nacional, las Pepitas y la Ruta de la Constitución Naval. Vamos a trabajar con todas las fuerzas para que nuestra Semana Santa, desde luego, se convierta en interés turístico internacional. Eso es muy importante para nosotros. Vamos a luchar también porque la fiesta de las Pepitas sea también, aunque ya lo es conocida a nivel regional, luchar también para que finalmente se confirme como una fiesta importantísima que es para nosotros. Y desde luego, y muy importante también, es la Ruta de la Constitución Naval. Diego Calvo, el anterior responsable de esta área, le deja en herencia la apertura de las casetas de turismo cerradas desde hace meses y una sociedad mixta que trabaja para la comarcalización, un ente que una a todos los concellos de la comarca en el ámbito del turismo. De momento, espero que me dejen tomar un poco, no sé, aterrizar, mirar cómo está todo y luego, bueno, pues a trabajar desde luego y, bueno, lo que Dios quiera. Y aprovechando que hoy tomó posesión la nueva concejala de turismo, el Partido Socialista demanda que se ubique la oficina de turismo en un lugar visible en la ciudad. Los socialistas piden que se impulsen las rutas turísticas de Ferrol en Femenino, Ferrol Modernista y Las Meninas de Canido. La nueva concejala de turismo, Maica García, ha acabado de aterrizar, pero ya tiene trabajo. El PSOE le ha solicitado que busque una ubicación adecuada para la oficina de turismo en un lugar visible después de cerrar la oficina que había en la calle Magdalena. Los socialistas insisten en la necesidad de impulsar otras rutas turísticas, además de la ruta de la Constitución Naval. También está la de Las Meninas en Canido y la de Ferrol en Femenino, recordando que existe un acuerdo plenario para recuperar esta última que incluye la señalización de la misma. También apuesta por una ruta guiada por el modernismo de Ferrol, iniciada durante el anterior mandato socialista y que contaba con audioguías. El alcalde de Ferrol repasó hoy con los vecinos de Santa Marina las obras de mejora y mantenimiento ejecutadas al amparo del plan de barrios. José Manuel Rey anunció también que este mismo año esta zona de la ciudad contará con un parque biosaludable, como así han pedido los vecinos. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, se desplazó hoy hasta Santa Marina acompañado por el concejal de Servicios y Medio Ambiente, Borja Carro, y por la edil responsable del barrio, Verónica Casal, donde mantuvo un encuentro de trabajo con los vecinos para supervisar las actuaciones de mejora y mantenimiento llevadas a cabo durante esta semana en el barrio por los servicios municipales y empresas que trabajan para el Concello de Ferrol. Bueno, pues sobre todo las reparaciones que se han realizado en el Camino del Tiro, en Casal dos Obos y en la calle Chousa, actuaciones todas de baches, exactamente 48 baches, con una valoración de 14.000 euros invertidos en los últimos días en este barrio. En cuanto a limpieza, se ha producido el desbroce y chapeo y quedan algunos desbroces por realizar en este momento, que se van a realizar en los próximos días, especialmente en los paseos al acceso norte. Rey Varela manifestó que no son tiempos en los que las grandes inversiones sean sencillas. De lo que se trata, añadió, con estas actuaciones es de mejorar el día a día de los vecinos y recoger sus demandas. Quitemos a prueba das líneas de alta tensión, quitemos o transformador, esto es una proposta que falamos hoy dela, pero que o alcalde no ha nombrado, pero se comprometeo a que el Consello va a exigir que se empecen los trámites para que desaparezca este problema. Los trabajos continuarán la semana que viene con la reparación de baches y el pintado y señalización de pasos de peatones en la Avenida del Mar. Asimismo, la reparación de la calle Cardosas tendrá continuidad para mejorar su comunicación con la autopista y este año estará terminado el Parque Biosaludable de Santa Mariña, una de las demandas hechas por los vecinos. La Junta confía en que se sigan dando pasos con Pemex tras la reunión mantenida entre el presidente Mariano Rajoy y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que ha hablado del acuerdo con la petrolera mexicana. Así lo ha confirmado el consellero de Industria, que nada ha dicho, por otra parte, de cuándo podría iniciarse el corte de chapa del flotel que está previsto que se construya en Navantia. El consellero de Economía e Industria, Francisco Conde, ha valorado como una buena noticia el contacto entre los presidentes de México y España, Enrique Peña Nieto y Mariano Rajoy, respectivamente, y lo ha marcado la defensa del sector naval gallego y español. Según Conde, no es más que darle continuidad a los contactos a nivel institucional que refrendan la apuesta de México y de Pemex por Galicia, por el sector naval gallego. Según Conde, no es más que darle continuidad a los contactos a nivel institucional que refrendan la apuesta de México y de Pemex por Galicia. El consellero de Economía considera que se están dando los pasos en la dirección en la que el Gobierno de la Junta está trabajando en estos últimos meses, entre ellos concretar la entrada de la cuarta petrolera más importante del mundo en Barreras y el inicio de la construcción de dos floteles, uno en Avantia y otro en Barreras. De este tema sigue sin concretarse cuando se cortará la chapa en los astilleros de la ría de Ferrol. Precisamente, sus comités de empresa realizaron esta semana una sentada en el edificio de la Junta de Galicia para demandar por segunda vez una entrevista con Alberto Núñez Fijo para que les informe acerca de este contrato. El Consello de Narón aprobó hoy por unanimidad solicitar entrevistas con Poliver y la Junta de Galicia para conocer cuáles son sus planes y su postura sobre el futuro de la empresa Privilex. El grupo de trabajadores que se constituyó en la sociedad laboral SICUART exigen soluciones a las administraciones para mantener sus puestos de trabajo. El alcalde de Narón, José Manuel Blanco, y los portavoces de los grupos políticos municipales se reunieron hoy con los trabajadores que formaron la empresa SICUART para abordar la difícil situación por la que está atravesando Privilex, con sede en el polígono de Aslagoas. El pasado año, el grupo Cuarela, accionista mayoritario de Privilex, solicitó concurso voluntario de acreedores ante la situación de inactividad de la compañía tras una fase de liquidación y subasta de la empresa. Esta fue adjudicada en enero a los mismos propietarios. El juzgado permitió a esta firma ceder la titularidad de Poliver Iberia SLU, empresa creada recientemente con un capital de 3.000 euros y teniendo como administrador único a Rafael Zanota, el mismo que llevó a Privilex a la situación actual. Nos parece incongruente que una empresa con un capital de 3.000 euros, con el mismo administrador que había anteriormente, vaya a intentar, por lo menos nos parece duro, creer que vaya a intentar refacer esta empresa, poner a flote esta empresa. La firma Poliver se hizo con la propiedad de Privilex al lanzar una oferta de 6 millones de euros que todavía están pendientes de abonar por parte de esta compañía. Con la autorización del administrador concursal, que permitió modificar las condiciones de la oferta, Poliver cuantificó en un 40% la maquinaria y el 60% restante la nave y los terrenos. Y que se le dé la facilidad ahora de fraccionar la empresa en dos partes, por un parte maquinaria y todo lo que hay dentro y otra parte lo que son bienes y terrenos. Le están dando todas las facilidades de la administración concursal, todas las facilidades posibles para que desmonten la fábrica. Se lo están poniendo perfecto, pero totalmente perfecto, se lo están poniendo. No, y por supuesto, en ese momento se acabó la empresa en Argonz. Le están dando todas las facilidades posibles, todas. Y la verdad que no lo entendemos. El Consejo acordó por unanimidad solicitar entrevistas con los propietarios de Poliver S.P.A. y con el consellero de Economía e Industria, Francisco Conde, para conocer la postura de la Junta.